Hace instantes nada más estábamos viendo la conferencia de prensa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a propósito de lo que ocurre con las vacunas, ¿no? Y de lo que pasó, por ejemplo, en el estadio de River y de todavía la falta de definiciones respecto a la apertura de la vacunación para los que tienen más de 70 años. Decía Quiroz que en los próximos días se va a anunciar, pero lo cierto es que es una preocupación de todos, claro está. Por eso estamos con nuestro invitado. Claro que sí. Leandro Santoro, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. A ver, ¿cuál es la sensación? El tema de vacunas es macro en realidad, ¿no? Afecta a todo el mundo y estamos mirando cada uno su porción de preocupación en el lugar donde le toca vivir. Y además del país están las circunscripciones, cada departamento, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, con lo que decía Silvia. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vas llevando? ¿Cómo va tu espalda con todo esto? Bueno, con la ansiedad que tienen todas, ¿no? Y todos, porque estamos administrando la escasez. Hay un cuello de botella en la producción mundial. La distribución de la vacuna es muy equitativa. Refleja el orden mundial que tenemos, que es un orden mundial injusto, donde los países desarrollados concentran recursos, bienes y servicios. Y los países periféricos tenemos dificultad para pelear por el remanente. En ese contexto la Argentina hoy ya tiene más gente vacunada que infectados. Ha logrado conseguir contratos por más de 60 millones de vacunas. Tiene un equipo de gente que está peleando en cada uno de los rincones del planeta para tratar de conseguir de un laboratorio o de otro. Pese a que con todas las dificultades que hay, que uno tiene que reconocer, no se puede dejar de reivindicar el trabajo y el esfuerzo de Cecilia, de Carla, de todas las compañeras que están trabajando para conseguir cada día más vacunas. Leandro, estábamos hablando justamente recién sobre el tema de la dificultad de las vacunas. Y en las últimas horas, de parte del Ministerio de Salud, trascendió la posibilidad que cada gobernador, cada, en este caso, jefe de gobierno, no sería de la Ciudad de Buenos Aires, defina si se dan o no las segundas dosis. Ustedes, como oposición dentro de la ciudad, como legislador porteño que sos, ¿qué piensan de esta alternativa? Habida cuenta de la presentación que hicieron por las dificultades en la vacunación, que en River, y la inscripción en su momento, justamente para los que tienen que vacunarse aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que esa es una decisión más bien de carácter técnico, no político. Aparte, no son todas iguales las vacunas, no es lo mismo la Sinopharm que la Sputnik, o sea, son todas diferentes. Entonces, en principio uno ve que hay experiencias en el mundo que aconsejan, al principio, aunque sea dar una sola dosis, para garantizar un nivel de inmunización importante, aunque no sea total. Otros dicen que no, que si no le das la primera y la segunda, en realidad no funciona. Me parece que es un error hacer generalizaciones, como también es un error hablar de lo que uno no sabe solamente por la tentación, digamos, a pegarle un palo a la reta. En este sentido, me parece que las decisiones se tienen que tomar con la información técnica necesaria. A ver, no hablamos de intenciones, porque creo que nadie tiene mala intención a la hora de querer vacunar a su gente, ¿no? Pero sí problemas serios de organización, pasó en el Luna Park, pasó en San Lorenzo, también pasó a nivel nacional el año pasado con las colas de los jubilados para cobrar. O sea, estamos teniendo, y en la Ciudad de Buenos Aires ayer se vio también en el estadio de River, problemas en la organización. ¿Eso tiene que ver con que estamos improvisando sobre la marcha? Bueno, ahí hay dos cosas. Una cosa son las diferencias en las políticas públicas, que son lo que a mí me preocupa, lo profundo, y otra cosa son los problemas logísticos. El problema logístico puede tener cualquiera, ¿no? O sea, puede tener el ANSES a la hora de organizar el cobro del IFE, o puede tener el gobierno de la ciudad a la hora de organizar una vacunación. Obviamente uno espera que eso no ocurra, y que además si ocurra eso se rectifique y todas las cosas. Pero a mí lo que más me preocupa en este sentido es la visión de la política pública, la visión del Estado, la visión de la sociedad. Me preocupa esos discursos que dicen que la vacuna se privatice y que cada uno vaya a la farmacia a conseguirla, como si eso fuera posible, siendo que en ningún país del mundo se da eso. Aparte de desinformación. Total. Pero es un poco, digamos, plantar la semilla de la desigualdad, del rencor y de la división entre los argentinos y las argentinas. Me preocupa que el gobierno de la ciudad haya decidido que una porción importante de las vacunas que recibió del Estado Nacional se las dé a las prepagas. Eso es una política pública. Hubo presentación en este sentido, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Y qué pasó? Bueno, supuestamente lo van a corregir, digamos, ¿no? Hoy me parece que el sistema de vacunación, digamos, de la ciudad, además, tiene un problema inicial, que es la inscripción. La provincia de Buenos Aires se inscribió a todo el mundo y a medida que van apareciendo las vacunas, que van llegando, va asignando. El gobierno de la ciudad tomó otra decisión. Y, a ver, no es la primera vez que tenemos problemas con las inscripciones en la ciudad. Para ponerte un caso, todos los años que hay inscripciones online para las vacantes de los chicos en los colegios, pasa lo mismo. Te quedan 25.000, 22.000 pibes afuera. Entonces, insisto con lo mismo. Una cosa son los problemas logísticos, que hay que criticarlos y corregirlos. El otro problema son las políticas públicas, que son las miradas profundas, que creo yo que es lo que hay que subrayar, porque ahí es donde está el verdadero problema. Bueno, a ver, hablando de políticas públicas, ¿no? Ayer también se habló de posibles restricciones de circulación por horarios. No se va a volver una cuarentena estricta, creo que no, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? No, que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. A ver, vamos a ser francos. La evolución epidemiológica es absolutamente desconocida por todos los líderes mundiales. Si hay mutaciones del virus que lo hacen más agresivo, no es lo mismo que el virus esté controlado. Ángela Merkel había anunciado un cierre total y tuvo que retroceder. En países de la región, como en Uruguay, están sacando los chicos del colegio y volviendo para atrás porque no hay garantía de que la variable de Manaus, digamos, no contagie, no haga más estragos en el Uruguay. Estamos acá nomás del Uruguay. Yo creo que el gobierno lo que no va a hacer es dejarse llevar, digamos, por la ansiedad ni de la oposición ni de algunos sectores que lo que están buscando es que se defina rápido para polarizar con el gobierno de acuerdo a las premisas epidemiológicas. Eso es un horror terrible. Vos tenés que polemizar con el gobierno si sos opositor en función de la crítica que hagas a las políticas públicas, a los errores de gestión, pero nunca sobre estas decisiones que deberían tener el consenso de toda la fuerza política porque esto no es ideológico. O sea, si vos tenés que tomar una decisión, por ejemplo, de restringir la circulación en determinado horario, no se debe a que vos seas marxista o a que seas liberal. Se debe a que en algún momento, a partir de la experiencia internacional y de los datos duros que te da la ciencia, por ahí lo que conviene es tomar una decisión u otra. Como tampoco la situación contraria, ¿no? Si vos decidís abrir porque sentís que la situación la tenés controlada, entonces vas a privilegiar el manejo económico, eso no tiene un sesgo en este momento ideológico duro. En todo caso, digamos, tiene un sesgo epidemiológico que está muy influenciado por lo que va pasando día a día. La epidemia va cambiando día a día y los gobiernos en el mundo tienen que ir tomando decisiones día a día y me parece que las oposiciones o los partidos de la oposición deberían tener una actitud mucho más colaborativa para tratar que estas decisiones lleguen claras a la gente. Leandro, sumamos a Verónica Uruelabeitia a la entrevista, Vero. Sí, Leandro, buen día. En este caso, para hablar concretamente de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, porque hasta hace poco no se refería a temas de trascendencia nacional. Sin embargo, habló hace poco de la reforma judicial, mantiene su reclamo ante la justicia por la coparticipación. Digo, ¿ves a un Horacio Rodríguez Larreta que empieza a carretear ya pensando en el 2023, hacia adentro de Juntos por el Cambio, pero también tratando de marcar diferencias con el gobierno nacional? Yo creo que Larreta trata de marcar diferencias con Macri, no con nosotros. Me parece que Macri le gana la iniciativa política y le gana terreno y entonces se pone nervioso en esa competencia y trata de marcar diferencias para posicionarse hacia adentro de Juntos por el Cambio. Pero desde una posición bastante cínica, porque si quieren hablar de justicia, podemos hablar de lo que pasa en la justicia de la ciudad. Por ejemplo, el jefe de los fiscales, el señor Maíquez, era funcionario de Macri. Yo quisiera saber qué pasaría, por ejemplo, en la Argentina, si Alberto Fernández o Cristina, en su momento, hubiesen puesto a un jefe de los fiscales que estaba involucrado de manera militante, como estaba el señor Maíquez en la ciudad. O el señor Santiago Tamendi, por ejemplo, que nadie lo conoce, pero que era miembro de la mesa judicial de Garabano y de Macri, que fue el segundo de Garabano y que hoy es miembro del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe que el señor Santiago Tamendi, por ejemplo, fue parte del gobierno de Macri, fue militante del PRO y ahora forma parte miembro del Tribunal Superior de Justicia? ¿Hubo concurso para que ingresara en ese lugar? No, porque al tribunal no va por concurso, pero sí fue juez de primera instancia y salió 33 de 39. Es decir que hubo otros candidatos que podrían haber tenido, obviamente, mejor lugar para jugar. ¿Vos para ser miembro del Tribunal Superior? Digamos, no es por concurso, para los tribunales inferiores sí. Él fue en primera instancia, en su momento, creo que eran 39 personas que participaron del concurso, salió 33. Después fue secretario de Justicia del señor Garabano, o sea, del señor Macri, militante del PRO, y cuando terminó Macri lo pusieron como miembro del Tribunal Superior de Justicia. Que la gente que está en casa no sabe esto. ¿Por qué no sabe? Por el blindaje mediático que tiene Horacio Rodríguez de la red. Entonces, cuando quieran hablamos de la justicia en la ciudad, que me parece que es un tema muy interesante. Fundamentalmente el Tribunal Superior de Justicia. Hablabas recién, perdón, de justicia y de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas se planteó como una dicotomía entre ambos a raíz de los discursos que hicieron por el 24 de marzo. Cristina Fernández hablando de que no hay plata para pagarle al FMI, aunque no descartó que se vaya a pagar. Y Alberto Fernández, hablando de honrar la deuda, ¿cómo analizan, como hombre cercano a Alberto Fernández, y dejamos al legislador porteño de lado por un minuto, ¿cómo analizas vos esta condición permanente de manifestar contradicciones o supuestas contradicciones entre quienes integran la fórmula presidencial, quienes son hoy presidente y vice? Yo soy cercano a Alberto, pero también a Cristina. Y creo que las dos cosas son reales. Y ese es el problema de la complejidad del momento. O sea, no tenemos plata para pagar y vamos a tener que pagar. Es muy simple, no hay mucha vuelta acá. Macri nos endeudó por más de 100 mil millones de dólares, 45 mil millones de dólares solamente con el FMI a pagar en cuatro años. Insostenible. A ver, vos no pensás como, a ver, por ejemplo, ayer el mercado reaccionó mal a los dichos de Cristina. No hay una Cristina que no quiere pagar y un Alberto que quiere pagar. No, porque eso es lo que reflejan los diarios hoy, ¿no? Sí, pero no fue lo que dijo ayer Cristina. Cristina en ningún momento dijo que no hay que pagar. Lo que Cristina dice, y es lo mismo que dice Alberto, en esto no hay diferencia. Lo que pasa es que cuando uno construye una explicación, por ahí una explicación no necesariamente se puede resumir en tres segundos o en cinco. A veces una explicación requiere que nos sentemos a escuchar argumentos por lo menos por cinco minutos, cuatro. Si vos en esos cuatro minutos los fragmentás y después los utilizás para que parezcan que se están enfrentando, y bueno, no lo digo por ustedes, lo digo en general porque eso es lo que ocurre. Son las dos cosas ciertas. O sea, la Argentina tiene que honrar sus compromisos porque el que tomó la deuda externa no fue un gobierno militar, fue un gobierno constitucional, Macri. Y además, digamos, en la elección de medio término fue avalado por la gente cuando ya había iniciado ese proceso de endeudamiento. A mí la deuda me parece odiosa, creo que hay que investigarla, creo que hay mucha gente que se enriqueció, pero la deuda la tomó un gobierno constitucional y cuando un país soberano decide no reconocer esos compromisos, las consecuencias son peores que si no lo hacen. Entonces, esto creo que está absolutamente claro. Aparte, Cristina dijo ayer, nosotros somos de un espacio político que no toma deuda, pero que garpa la deuda que tomaron los demás. Así que no es contradictorio. Lo que pasa es que estamos negociando, y lo que me parece es que muchos operadores del establishment se ponen nerviosos cuando un presidente o una vicepresidenta no dicen lo que ellos quieren que digan o no dicen lo que están acostumbrados a escuchar en los salones donde ellos se juntan. Y acá lo que tenés es una vicepresidenta, ex-presidenta también y un presidente de la nación, que lo que tienen es vocación de defender los intereses de la gente diciéndole a la sociedad la verdad. Y como no tienen nada que ocultar, son capaces de decirle, por ejemplo, al Fondo Monetario, ustedes muchachos tomaron esta decisión que vulnera los estatutos del fondo como consecuencia de la presión política que recibieron de los Estados Unidos porque Trump era amigo de Macri. Y esto vulnera incluso el artículo 6 del código del Fondo Monetario Internacional, exactamente, el estatuto del Fondo Monetario Internacional. Así estamos. En esta circunstancia, bueno, hablamos ya, ya que estamos hablando de Macri, en los últimos días presentó el expresidente un libro, anteriormente lo había hecho Santiago Donnell, periodista también, respecto al hermano, justamente, de Mauricio Macri. En ese libro hay fuertes críticas, básicamente, hacia la vicepresidenta, hacia el presidente. La carrera política comenzó, es un año legislativo. ¿Cómo se analiza el escenario político justamente con esto, con libros en los que de una u otra manera los candidatos se van reposicionando? ¿Existe posibilidad de nuevamente un Macri candidato a presidente? Obvio que existe. Obvio que existe. A ver, no lo digo porque tenga resultados económicos y sociales buenos para mostrar, sino lo digo porque en la Argentina hay un porcentaje del electorado que es muy ideológico, que independientemente de cómo le vaya a un espacio u otro, se posiciona en ese lugar. Les pasa a ellos y no pasa a nosotros. Esto es así. Tenés por lo menos un 50, un 60% de la sociedad argentina que tiene posición tomada y después tenés un tercio un poco más chico flotante. ¿Pero comenzó el segundo tiempo, como dijo? No lo sé. Yo creo que es bueno que un presidente o un expresidente saque un libro. A mí no. Esto de burlarse el libro de Macri, me parece bueno. Viste que mucho se habló ahora, sobre todo con los 45 años del aniversario del golpe, del negacionismo, ¿no? ¿Lo escuchaste a Macri en estos últimos días? Habló en la presentación del libro, después se habló en un programa de televisión. Ahora, entre un rato va a hablar con Lanata en radio. ¿Vos lo viste negacionista de su propio gobierno? Porque la verdad que uno lo escuchaba y decía, no fue él que gobernó aparentemente durante cuatro años por lo que decía, ¿no? Bueno, pero pará. El concepto negacionista, para no banalizarlo, se suele utilizar para hablar de los que niegan los crímenes de la dictadura o del holocausto, digamos, ¿no? En realidad viene desde ahí. En ese sentido, no sé, hasta ahora, sí. No dijo nada. No se cuidó, sí, porque... De los 45 años no dijo nada. No dijo nada. En segundo lugar, ¿que tiene una posición cínica en relación a la Argentina? Sí, no tengo ninguna duda. ¿Cómo no va a tener una posición cínica? Porque, a ver, el programa económico que él expresa, yo te lo puedo resumir, es muy sencillo. Él lo que quiere es reforma laboral total para flexibilizar todo, inclusive llegando al punto de la autoindemnización, para que puedan contratar y descontratar, como dijo su viceministro de Trabajo en su momento, con otra palabra más asquerosa. Segundo, quiere privatizar el régimen de seguridad social. Él tiene en la cabeza el esquema de AFJP, como tienen los chilenos. Y tercero, busca una reducción drástica de los impuestos para disminuir al mínimo posible el gasto público, porque suponen que la inflación es solamente un fenómeno monetario y que en realidad tienen la teoría de que si vos bajás los impuestos suben las inversiones, como si bajás los salarios crean empleo o que si abrís la economía las exportaciones aumentan. Y sucede todo lo contrario. La verdad es que la experiencia histórica demuestra que esta mirada cínica, donde vos le pedís a la gente que te acompañe en el esfuerzo que le vas a bajar el salario y que le vas a disminuir las prestaciones sociales y le vas a empeorar su calidad de vida por un rato hasta que la Argentina crezca, ¿en qué terminan? Lo que pasa siempre es que hay una teoría del derrame que se aplica, que te sacan con la promesa que mañana te van a dar, nunca te dan... ¿Lo tiene tan claro la sociedad, Leandro? Porque pasamos de un gobierno de Cristina Kirchner a la posibilidad de que se vote un gobierno como el de Macri o ahora un gobierno como el de Alberto y Cristina nuevamente y con un Macri que en las encuestas todavía está en carrera. No, a ver, el problema es... Un segundito con esto. Me parece que la derecha construye sentido común y construye empatía con un sector de la sociedad a partir de la utilización de algunas emociones y de la manipulación de algunas ideas que las hace sonar del sentido común durante un rato pero cuando las escarabas un poco... Como esto de decir, tengo que bajar los impuestos o bajar las cargas patronales o bajar los impuestos para que los empresarios ganen sin acordarse que cuando los 90 hicieron eso pasó todo lo contrario. Hay algo ahí que es bastante complejo que es la vocación de ellos, me parece a mí de dibujar la realidad, de maquillar la realidad tratando de separar lo económico de lo político o lo económico de lo social. Cuando vos escuchás a un economista neoliberal te habla de economía como si estuviera en el abstracto te dice que hay que bajar el gasto público como si eso no tuviera consecuencias sociales. Esto es economía política. La economía y la política van de la mano. El que no entiende esto no entiende el país donde vivimos el mundo donde vivimos. No existe que vos digas, che, mañana déficit cero vos podés ir hacia el equilibrio fiscal pero no podés diciendo... Mirá lo de la rúa. A ver, insisto con lo mismo, o sea la política se construye con discursos, con palabras las acciones incluso se construyen con discursos y con palabras y entonces cuando vos escuchás a un tipo que te dice seguro para controlar la inflación lo que hay que hacer es drásticamente terminar con el gasto público habla como si la economía estuviese funcionando en un vacío. Los que más o menos tenemos más de 40 años y ya hemos visto por lo menos lo que pasó en los 90 y los que son más grandes lo que pasó durante la época de Martínez de Hoy sabemos que estos discursos que parecen razonables en la formulación que ellos lo hacen claro, como lo desconectan de lo social dice una familia es como una empresa no papá, no es una familia como una empresa una empresa es una empresa una familia es una familia y el Estado es el Estado ¿se entiende? o sea, hay como un juego retórico ahí que lo han desarrollado muy bien a nivel continental incluso mundial porque los discursos son más o menos parecidos que tienen la perversidad de pedirle a las víctimas que acompañen las políticas de su verdugo entonces lo que nosotros tratamos de hacer muchas veces es decirle bueno, miren unifiquemos porque las causas y las consecuencias vos tenés una causa tomaste una edición económica eso tiene una consecuencia social o sea, vos querés mañana ir hacia el déficit fiscal cero mañana querés ir hacia el equilibrio fiscal cero ¿sabés lo que significa eso? las consecuencias sociales hay que ir hacia eso si, en un proceso a partir del crecimiento con crecimiento económico aumenta la recaudación el producto bruto la economía se fortalece como consecuencia de que tracciona la demanda interna eso equilibra tarda un poquito más pero equilibra ahora, vos mañana lo hacés drástico porque si saben qué echamos 3 millones de empleo público cerramos Canal 7 o la televisión pública que era lo que querían hacer no era la primera vez claro, exactamente que era lo que querían hacer lo que estaban antes para qué para hacer un negocio inmobiliario en estos terrenos y llevarlos a ustedes a un tercio de ustedes hacia Tecnópolis y después termina como un canal menor y seguramente le dan otra frecuencia a algún amigo de ellos como ya hicieron ¿no es cierto? estos son los modelos que y yo lo que trato cada vez que vengo a la televisión o que hablo en la radio es decirlo con esta franqueza con lo que se lo estoy comentando a ustedes porque me parece que es la única manera de desarmar las onceras como diría Jauretche de estos tipos Leandro Santoro muchísimas gracias queda para otro día hablar un poquito del radicalismo ¿no? están elecciones internas pero para hablar del radicalismo inviten un radical yo me siento alfonsinista pero un hombre que ha cursado desde los irrompibles y que conoce muy de adentro lo que está pasando en los partidos políticos pero yo me siento me siento muy alfonsinista y muy kirchnerista y muy albertista también muy frentetodista como le gusta decir a un amigo mío y estoy muy agradecido de los compañeros que me ayudaron en la militancia al principio en mi juventud pero hoy siento que la construcción de una alternativa en la Argentina pasa por la creación de un gran frente de centro izquierda democrático popular nacional feminista y ahí no está la UCR y ahí no está la UCR exactamente gran cierre para esta nota a usted Leandro Santoro legislador porteño del frente de todos no lo desayaron no usted lo había hecho anteriormente no, tampoco no, no bien pausa gracias por haber venido a la televisión pública gracias gracias gracias